La presentación la hizo el Intendente Regional Leonardo de la Prida, luego el Ministro de Economía Luis Felipe Céspedes dijo que el Gobierno tiene un compromiso con la transparencia en la entrega de información y todos los datos. Nos comprometimos a generar un equipo de expertos independientes que pudieran evaluar la hipótesis de lo que era la relación entre el vertimiento de salmones y la situación de marea roja que estamos enfrentando. Hemos dicho que queremos ser muy claros, muy transparentes con nuestros ciudadanos respecto de esta situación. La Mesa Científica de la Marea Roja está liderada por la Academia de Ciencias de Chile, presidida por la astrónoma María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997. Si bien su experiencia no está vinculada al mar, ella otorgará garantías de un trabajo que cumpla con el método científico y entregue resultados confiables para la ciudadanía, apelando a los datos que accedan a entregar entidades públicas y las empresas privadas. Este florecimiento nuevo de marea roja es la misma marea roja que había antes o es otro tipo de marea roja. Esto podrá ir extendiéndose por el resto del país. Hay objetivos como de mediano y largo plazo, pero también hay una urgencia ahora de saber. Y el tema de los salmones es una de ellas que vamos a tratar de ver si con los datos que hay se puede decir algo respecto a que estos pudieron haber realmente promovido el fenómeno de marea roja tan violento que estamos sufriendo hoy día. Específicamente el gobierno mandata al comité de expertos que haga lo siguiente. Uno, estimar la probabilidad de que el vertimiento de salmones muertos haya tenido un impacto en la intensidad del fenómeno de la marea roja. Segundo, generar propuestas para enfrentar el fenómeno de la marea roja para el futuro en las costas de Chile. La pregunta es, ¿de qué sirve investigar el vertimiento ocurrido hace ya dos meses y del cual no necesariamente quedan huellas comprobables? Justamente todas esas hipótesis son las que nosotros necesitamos analizar y generar conocimiento para poder decir es una especie distinta de microalga o los mariscos que estaban ahí fueron más afectados porque nunca tuvieron acceso a la toxina, por lo tanto es una población sensible a la toxina. Esta mesa científica responde al proyecto de acuerdo aprobado en la sesión especial por la marea roja efectuada en la Cámara de Diputados, cuyos integrantes valoran la medida pero además piden la renuncia del director regional de la ONEMI, Alejandro Vergés, luego que una familia de Maullín, en Karen Mapu recibió como parte de una caja de alimentos una bolsa con protos que tenían larvas de insectos. Otro tema que desvía la mirada son los cinco casos de personas que recibieron el depósito bancario por el prometido bono para mariscadores pese a no cumplir con los requisitos aparentemente por errores en la subsecretaría de pesca.